Bueno Quiero sentar acá para que me puedan ver Ahí está Bueno, ahora voy a poner Todas las Las cosas En su lugar Y voy a ir Pasando un trapo a las cosas No sé si me entendieron lo que les quise decir Espero que me hayan entendido No me llega a quedar bien Bueno, en un futuro como pero Pero basta Tipo del físico, basta de la obsesión Con ver A ver qué carajo Puedo hacerme, basta, basta, dije, ya está O sea, me pongo hielorónico Y veo cómo me queda y después veré ¿Qué pasa? Yo tenía un doctor Que a mí me fascinaba los trabajos que hacía Con las operaciones de nariz Me encantan, me encantaban Real Y yo, tipo, le hablé a ese doctor Le dije, mirá, tipo, yo Me quiero operar Esto, lo otro Lo fui a ver todo Y el chabón me dijo que sí Que no había problema Que había que esperar un poco Pero que sí se podía hacer la operación secundaria Bueno, dije, listo Me quedo tranquila Gente, le empecé a mandar mensajes al doctor Literal creo que le mandé ocho mensajes Una semana cada Distinta cada mensaje O sea, un ejemplo Le hablé hoy No me respondió Le hablo La semana que viene Le pongo, tipo, un signito de pregunta Como para que lea mis mensajes En realidad le hablaba a la secretaria del chabón Y, tipo, le mandaba mensajes Le ponía, hola Quería saber si me podían pasar, tipo, las órdenes Para Hacerme la La operación Para poder operarme Y ¿Qué pasó, Bordis? ¿Quién vivo? ¿Soy sin vivo? Sí Para poder hacerme la operación Tipo, yo le hablaba a la secretaria del chabón O sea, no sé si la secretaria O él O qué carajo pasó O sea, no me respondían Entonces me estresé, gente Porque era el único doctor con el que me quería operar Y el chabón no me contestaba Porque yo tengo reseñas de que el chabón operaba bien ¿Entienden? Y Y quizá O sea, que me vuelvo a operar Y dije No me contestó más Y me tuve que poner Y el brónico Y ahora Por fin Puedo decir que mi nariz me gusta Puedo decir que mi nariz me gusta Porque antes no me gustaba Estaba O sea, estaba Gente, estaba mucho más para abajo Antes era más linda Bueno, mira Te comento Si vos tenés esa opinión de mí Yo te recomendaría no decirla ¿Por qué? A mí sinceramente ya me da lo mismo Lo que me digan Porque me parrean por todo Pero a otra persona Le puede llegar a afectar Entonces Ponete un poquito En el lugar del otro Y empatizá un poquito Con los sentimientos de la otra persona A ver si te gustaría Que vos te digan algo así Que te digan Ay, mirá Mirá lo que te hiciste con el pelo Tipo ¿Te queda mal? O sea ¿No te gustaría? Por ejemplo ¿O no? Bueno Eso era ¿Por qué te agitas tanto? Gente, es que Ustedes no saben todos los problemas Que yo tengo Yo tengo muchos problemas De verdad O sea Soy una que acaba viviendo Pero En realidad O sea Además de que me operaron mal De la nariz Además de eso Me dejaron sin respirar O sea Ahora estoy resfriada Por la primavera Y todo eso Pero No respiro tan bien O sea Respiraré un 50% O sea Un 100% No te pasa No te pasa que Nunca iba a lo de ti No hay una bebé Y con él Siempre quiere ir Gente, yo no voy a hablar Lo de ella No, no voy a hablar Lo de ella Me guardo Estas opiniones Para mí Nada Gordita ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? ¿Qué vamos a comer gordis? No sé gordis No tengo hambre Ponte que seguro Te rompo Toda su herida Hay comer sobras, amiga Hay como 10 millones de cosas Sí, amigo Ya fue Eso es como Un piso recalentado O sea Real Está más rico El piso recalentado Va quedándolo, Anito Va quedando Va quedando Ya no jugás al fútbol No, no jugás al fútbol, gente Antes sí Me encantaba Me encanta el fútbol Pero La verdad es que Soy muy vergonzosa Y nada Eso me juegan muy en contra En muchos aspectos No solo En las redes Y demás ¿Por qué le decís gordita conmigo? Explicación Ese tema Con Yara Wari Y yo Los tres Somos amigos Somos mejores amigos Y Los tres nos decimos gordas Tipo Yo digo a Yara gorda A Wari gorda Y Yara me dice gorda a mí Y gorda a Wari Y Wari le dice a Yara y a mí Los tres nos decimos gordas Porque realmente Tipo nos encanta A los tres comer Tipo nos encanta Comer a los tres O sea creo que los tres Tenemos ascendente en Tauro Es real Esto es real Es el signo que más Que más Le gusta comer Y el ascendente es como el signo que más te pareces O que Si pareces ser Pero bueno La cosa es que Nos decimos gordas En cariño Gente En cariño O sea no nos decimos gordas Insultándonos O sea nosotras Nosotras Es más a Wari Le ponemos el ¿Cómo se dice El artículo? No El pronombre Porque o sea En vez de a Wari decirle Wari el Wari Le decimos la Wari ¿Entienden? O sea Tipo Como somos las tres mujeres Eso Eso Pero O sea Está todo súper hablado Gente No es que A Wari le molesta Es más Que él se caga de risa Y él mismo se trata De la misma forma O sea Y todos nos El sobrenombre Eso Todos nos O sea Todos sus amigos Obvio Nos guardeamos Nos decimos de todo Gente Pero todos Con súper Tipo cariño Es nuestra forma De demostrar amor Pero está todo Todo súper Súper bien Gente Qué lindo Ver todo limpio Qué lindo Todo limpio Lam Dice que Tus seguidores Son fake Qué Gente Yo les puedo decir Yo nunca en mi vida Compré Un seguidor Un seguidor Nunca En mi vida Compré Un seguidor Real Yo No voy a Tratar de aparentar O de ser algo Que no soy Gente O sea Si yo Tengo tantos seguidores Tengo tantos seguidores Y punto Y eso tampoco Me define a mí Como soy como persona O sea Tampoco Pero Nada O sea Nunca No sé O sea La gente habla el pedo O sea Esos chabones De Lam Viven de eso O sea Viven de hablar del otro Y de Y de criticar Y demás Y está todo perfecto O sea Es un laburo Yo no me voy a ofender Porque soy una figura Pública Es obvio Que me van a hablar A decir Porque me estoy exponiendo A las redes Y bueno Me lo tengo que bancar ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer nada Me voy a poner a llorar Gente Me cago de risas O sea Yo realmente Realmente me cago de risas Porque sé que no es así Y que hablan Bludes Esto no tiene más Miren Ya no sabéis mucho contenido YouTube Perdón Gente Perdón 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 Realmente perdón Me quiero poner las pilas Me quiero poner las pilas De vuelta con YouTube Es que yo amo Es que yo amo Y la vida O sea Por redes Todos los influencios Como que la aparentan Perfecta Y no es tan así O sea Hay muchos problemas Muchas cosas De por medio Me estoy teniendo de negro Y me quedo la cara negra No Gente Eso Estoy Me quedo este pelo parado Estoy pensando en hacerme rubia De vuelta Pero tengo miedo Gente Tengo miedo De que se me cae mucho el pelo Porque lo tengo muy lindo Lo tengo muy sano No 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 Realmente estoy Ya saqué el turno Con la peluquería Yo Gente Tengo que dar un cierre A mi vida O sea A mi me gusta Como me queda el negro Pero siento como que Rubia es como otro nivel A lo suma Me queda feo Me tiño de negro O sea No No pasa nada No No pasa nada Ay pero es que también Me tengo que dejar de teñir Tengo muchas crisis Perdón Perdón Bueno Nadie banca que me teña de rubio Qué triste Voy a poner la fachata Tomando hori Haciendo la rica El hori Duele cara Como un pedido Vale Va quedando gente Qué baño Ojo al piojo No El piso es un asco Gente El piso es Un verdadero Asco 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 No hay Fumero Marihuana No No hay No hay No hay No hay No hay No hay Es que Yo creo que rubia Soy más Como Soy como Guau Guau Real Siento como que Nero pasa muy desapercibido No sé El morocho juega para el verano No El rubio juega para el verano Gente al revés Para mí al revés Y cosa de jabón Evo Realmente gente Creo que lo mejor Que pasó en la vida Fue haberme mudado sola Te juro Lo mejor El mundo Tomando honey Haciéndolo arribita del morir Tu eres cara como Don Perico Gracias Lucas Por ese regalo No sé ni qué Pero muchas gracias Muchas gracias Lucas Es una paja de la oreja Así Acá Es mi signo Virgo Creo mucho en los signos Demasiado Amo Amo hablar de los signos Creo que mi próximo Novio o novia Tiene que gustarle los signos Si no No tiene chance conmigo Gente No tiene chance Real Pero igual No estoy pensando en eso Todavía no No Hablo en un futuro muy lejano Gracias Magalí Hablo en un futuro muy lejano O sea Ahora estoy muy bien así No quiero novia No quiero nada No quiero llorar No quiero llorar No quiero sufrir por amor Me salto todo Gracias Milu Bueno ahora estoy limpiando el bidet Qué random Por qué al venir limpiando el bidet en un vivo No es un montón Pero bueno gente Así es la vida Así es la vida Gracias Leticia Gracias Lucas Muchas gracias por todo su regalo Gente ¿En tu casa limpiabas? En mi casa sinceramente Sinceramente limpiaba mi mamá Gente Porque mi mamá es Loca de la limpieza Loquísima Loquísima O sea Como limpia Ella no limpia nadie ¿Entienden? O sea Yo quería limpiar en casa Y mi mamá me sacaba cagando Y me decía que ella limpiaba Real Pero muchas de las cosas Que hoy en día sé de la limpieza Son tipo Gracias a mi mamá Mi mamá es loca Loca de la limpieza Ella tipo Es más loca que yo Es de el mismo signo Que soy yo encima Gracias Lucas Es del mismo signo Que si soy yo Y nada Está, está, está Está un poco loca Mi madre como yo Las de Virgo Estamos muy locas Muy locas gente Gracias Lucas Eo Lucas Está recontra Afilado Y mirá todos los regalos Que está tirando Lucas Viene ahí Lucas Muchas gracias Gracias a vos Voy a comer ahora Muchas gracias Gracias a vos Ahora puedo Comerme un asado Gracias Lucas Oye Luna Virgo ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir? Por favor ¿Qué significa eso? Yo también soy de Virgo Amo a las de Virgo Gente Amo porque estamos igual de locas todas Las amo Yo amo a las mujeres Amo a las mujeres Realmente gente Yo no le haría mal A una mujer Real O sea Yo no le haría mal A una mujer Porque las amo Me gustan No No le haría mal A una mujer Pero Si una mujer Me hace mal a mí Tipo Pero Mal que decís Un mal Una persona Se puede equivocar Bueno Pero un mal Tipo Que decís Esto lo está haciendo De conchuda Tipo De hija de puta ¿Entendés? O sea No podés hacer esto ¿Entendés? Ahí sí Te voy a odiar toda la vida Pero no Jamás Tipo Jamás Me pondré a competir Con una mina Si no me haces la vida imposible Eso 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 es lo que Yo explico siempre O sea Yo amo a las mujeres Las amo Jamás envidiaría A una mujer Jamás Tipo No es que Vea a una mujer Y digo Fua Qué bronca Una hora de ser vos No Tipo Quiero chapar Es normal Gente Lo sé A mí me pasa Ya estoy fincera No les voy a venir a mentir Géminis Ese sí No es tan complicado Me estaba sacando El pozo del orto Ese sí Me es complicado Gente Géminis ¿What is de Géminis? Salí con dos chicos De Géminis en mi vida Es complicado Es como que un día Tipo Se levantan Y están felices Un día se levantan Y están del orto Y te transmiten Todas esas energías Real 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 Pero bueno Cada uno En su mambo Vale La gente Crea que Andan Y si Hace cuánto estoy Amigo ya Gente Un montón Gracias a todos Por sus regalos Gente Muchas gracias Por sus donaciones Y eso Muchas gracias Gracias Fede Me está haciendo Doler el culo Yo soy cáncer Y estoy re loca Bueno Y ahora es de cáncer Gente Y ahora sí está loca También Las intuiciones De las mujeres Gente Yo tengo muchas intuiciones Fuera de jodas A mí me asusta Que tenga tantas Intuiciones de la vida Pero real Muchas O sea Yo digo Va a pasar esto Y termina pasando Les juro Les juro Les juro Y la ley de atracción A full gracias Value A full La ley de atracción Creo demasiado En eso Gracias Aldana Decime mi futuro Mira Tu futuro va a ser Y te vas a llevar Dos materias Pero no pasa nada Escuchame Vos para copiarte Lo que tenés que hacer Es agarrar una hoja Arriba Le pones Otra hoja Y tipo En la de abajo Escribís Toda 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 la hoja Con todas las respuestas De la prueba Y arriba Mandás la hoja Entonces vos cuando ves Ves que viene el profesor Tapás la hoja Pero vos vas escribiendo Y vas viendo Vas bajando Y vas viendo Todas las respuestas Yo me copiaba así gente Y aprobé Y no me llevé Ni una materia Gracias Oriana Qué ejemplo Le daba A la gente No Terrible Bueno Gracias Oriana No no Terrible Pero bueno Ya fue Bueno Ahora Voy a limpiar El piso Gente Porque Está Un asco Un asco No hay ganas Como no Perico Danos tu opinión Sobre los signos Gracias Lucas Muchas gracias Lucas Vine ahí Estás re Qué buena onda Hoy Muchas gracias Lucas ¿Pensás volver a colorado? Creo que si hay un color Al que jamás volvería En mi vida Es el colorado Lo odio No me gustó para nada Se me lavaba el color Súper rápido No me sentía Con autoestima En ese tiempo Así que No es algo que quiero Volver a esa época Para nada Que vuelva Que vuelva esa alma Que no se olvide De su gente De YouTube Gente Yo no me olvido De nadie De ninguna gente Que me siga O sea Yo no me olvido La cosa es que O sea Real soy una persona Tengo un montón De cosas Y un montón De problemas También Ah Che Estoy muy acrota ¿No? Che Necesito la escoba Wari Cuando puedas ¿Me podés girar la escoba? Está afuera Está afuera ¿Qué estás haciendo gorda? Vivo Dale gorda Estoy yo en vivo Yo te quiero atender No gorda No gorda Es revivo ¿Vas a ir a la final De las navajas Sí gente Obvio O sea Es Obvio Fuera malas vibras Hashtag Fuera malas vibras ¿Por qué tiraba eso? Ah 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 Cucha Casi tiró todo Gente A mí me re gusta Que me hagan edits Para nunca lo dije Me re gusta Que me hagan edits Así que tipo Si me hacen edits Etiquetenme mucho Porque a mí no me aparecen Las menciones en TikTok No sé por qué Etiquetenme mucho Porque yo los miro Y tipo los comento Me cago de risa Tipo así Cuando vieron que Agarran y como que Van grabando Diferentes partes del vivo Y tipo ponen Mi personalidad Mi personalidad Se basa en Y ponen un montón de videos De yo haciendo boludeces No gente Los amo Me emociona mucho Que se tomen el tiempo Tipo de De hacer Te puedo hacer un edit Obvio Si Me encanta que se tomen el tiempo Tipo de hacer algo para mí En serio Muchas gracias Tipo yo los miro Les doy like Los comento Amo 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 Pasa que se me hace muy difícil Encontrarlos Porque no me aparecen Las menciones en TikTok No sé por qué Gente Real Ahora hay un problema ¿Dónde está La palita? Tienen que subir videos Subo videos Gente Subo videos Todos los días Subo videos Gente Miren mi TikTok Subo todos los días 5 4 6 7 Un montón de TikTok Subo Todo el tiempo Un montón Está subiendo esa canción Mami La palita Si La palita Eso es lo que está faltando Ahí voy eh Ahí voy ¿Qué? ¿Qué? Te quiero hacerte Nada más Pero El amor de mi vida Acá estoy de vuelta Perdón No se va en doler Ya Sí Con esto Que no sé para qué se usa Pero ya lo uso Por las dudas Que para de mierda Igual como que se va Para adelante Bueno nada Si me hacen Edit Y todas esas cosas Sí Los voy a ver Así que Etiquetarme mucho Recuerden Etiquetarme mucho Yo los miro O si no Más Me los por Instagram Que yo siempre miro Todas sus cosas Recuerden que Que no respondan No significa Que no miro O sea real Porque Ya lo expliqué Deja de darle Tan duro A las harinas ¿Qué onda Gil? Yo voy a seguir comiendo Si quiero No te hagas el loco Conmigo Ay nene Cuidado Ay nene Que la gente Te quiere ver Miren lo grande Que está el nene Gente Está muy grande Hola ¿Por qué tiene la lengua Para afuera? Yo no entiendo ¿Por qué? Que pasa mi amor Que pasa mi amor Que pasa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola Pepe ¿Por qué sos malo? Es malo Hijo de puta Nada por allá Adiósito Nene Bueno Listo baño Listo baño Listo baño Terminamos con el baño Voy a A guardar esto Dejar sus cosas En sus lugares Termino con el baño Bueno Ya falta pasar el trapo Que eso lo está usando Guay Entonces no lo puedo pasar Pero El huevito Cuando termine Lo vamos a pasar Y en la tulita Para amarte Sin olvidarme De mí No gente Estoy súper divertida En el vivo No Auchurus Ah Ahí ¿Qué? Ahora Voy a Tener que Estar Con el cargador Al lado Y como voy a hacer eso No lo sé Estoy pensando O a menos Que No sé Díganme ¿Qué piensan ustedes? Que corte el vivo Dejo un toque cargador Odio el olor al cigarrillo Lo detesto Ay ¿Por qué cuando estoy Como que me hacen La cara muy negra? Odio el cigarrillo Odio el olor al cigarrillo ¿Me cortó? A ver ¡Gracias!